Chicos, recordad que podéis apoyarme en la tienda de Fortnite utilizando el código EGARBRED Si ya me apoyáis, ponedme un comentario en este vídeo para que yo lo vea y os dé un corazoncito Oye Clark, que esta parada en esta ciudad nos está agotando un montón el tiempo, deberíamos de irnos Porque aquí no hay nada interesante y la misión está un poco a 2000 kilómetros Y de hecho aquí no puedo usar mis poderes, no puedo volar, no puedo volar ¿Tú puedes volar? Ponte el traje, ponte el traje, a ver Es que aquí corre muy poco viento, no puedo volar A ver, a lo mejor tú puedes, tú puedes Yo creo que hay alguien aquí que está neutralizando los poderes o algo Espera un momento, estoy recibiendo una llamada de un número oculto Sí, diga, ¿quién es? Hola, hola, hay alguien que me intenta espiar ¿Que te intenta espiar en tu casa? Sí, en mi casa Vale, dime dónde estás y voy por allá Una casa de color gris, un poco con ladrillo Vale, ya he cogido tu ubicación Quima, suma la puerta, está arriba Vale, voy para allá Vale, acaba de llamarme un hombre de que en aquella casa... Uy, muy bien, un localizador Hay alguien intentando probar o intentando entrar o algo Voy a llamar a la puerta Muy, muy raro, ¿eh? Y eso que nos pillaba de paso Hola Es que me va a abrirme la puerta Hola Hola Ah, no, esta no es, ¿eh? Esta no es ¡Uh! Por cierto, toma esto que le va a intimidar a la gente ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo gente que me sienta de entrar ¿Aquí? Aquí ¿Seguro? Esa, ahí Bueno ¿A dónde entrar? Yo creo que usted se ha equivocado Esa chica vive contigo según tengo mis informes Pues me acaba de romper ¿Tú tienes Alzheimer o algo? No Espérate que trepo No puedo Yo creo que te estás equivocando A ver A ver, a ver Sí, yo creo que te estás equivocando Mira Eh, señor Eh, en otro momento Si vuelve a pasar algo Llámanos, ¿vale? Vale Igualmente Pero ¿Están viendo todo? Controla, señora ¿Ves? La señora no para Mira, espera Contra el mar Hacemos esto Ya está Ya está Ya no molesta Si pasa lo que sea Eh, llama este número Al que has llamado Que no sé cómo lo tienes Pero bueno Me voy Cualquier cosa llama Padre mía ¿Has visto a esa señora? No, sí, sí Aunque creo que hemos sido un poquito Malos matándolos A ver Estaba destruyendo su casa Yo no sabía Venía del informe Que era su mujer Y que tiene Alzheimer Una cosa rarísima Bueno, vamos al hotel este A pedir Y la mujer creo que Estaba loca Que casi ha rompido Que casi ha rompido su propia casa Bueno, espérate Que me está llamando otra vez Sí, dígame ¿Qué pasa ahora, señora? Hola Que ahora sí Que tengo una gente En mi tejado Que no he parado De dispararme Con una pistola Vale, voy para allá Cobre Que están disparando Están disparando Totalizador ¿Pero quién es ese? Vale, vale Mata, mata Vale, ya está muerto Aquí, aquí ¿Dónde, dónde? Ahí arriba En el tejado ese En el tejado Sí, sí Vení por aquí Vale, voy para Yo paraba de dispararme Aquí, mira Acaba de romper esto ¿Dónde? Toma Toma el localizador A ver si puede escanear a alguien No veo a nadie ¿Dónde está? Eh, no sé No sé Creo que se ha perdido Espérate Este estoy acostumbrado a disparar Aquí, aquí, aquí Se escapa Que se escapa ¿Qué? Voy a lanzarle el localizador Por si acaso Vale, lo tengo localizado Vale, vale Es una nave Alguien Mira, vamos a hacer una cosa Ahora que tiene el localizador Nos vamos a quedar Mira, enfrente En la casa está azul Nos vamos a quedar Espiando a que venga Cuando venga Vamos No le matamos Le decimos que pasa Que por qué manda a gente Vale, le voy a poner mi modo incógnito Vale, yo me siento en esta silla ¿Otra persona? ¿Quién es ese? Eh, que nos dispara Yo creo que está enviando mercenarios O algo Muerto, muerto, muerto Vale, aquí yo creo que ya no nos ve En cuanto le veamos Mira, está ahí Está ahí, está ahí Cuando entre a la casa vamos Vamos, vamos Ahora, ahora Vale, vale ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Bye! ¡Alto ahí! ¡Me está disparando! ¡Alto! 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 ¡Para! Señor ¿Qué haces ahí? ¿Qué intentas hacer? ¿Por qué estás mandando a gente matar a este señor? ¿Qué te ha hecho este señor? Es que quiero la herencia Suya Ah, que os conocéis Ven aquí, ven aquí Ven aquí, señor Tú, el asustado ¿Es tu cuñado? ¿Me conoces? No Es mi cuñado Ah, bueno, sí La verdad Ah, y no lo reconocías con la capa Ah, sí Es que no lo reconocía Vale ¿Y qué pasa? ¿Que quieres la herencia? Lo quiero matar Ah, vale Según te estoy viendo Ha muerto su mujer O sea, tu hermana Y claro La casa se la ha quedado él Porque es su marido Y tú no quieres que se la quede él ¿Quieres cobrar? No, yo vivo en la calle Yo quiero mi casa Ahora quiero su herencia Es la casa del marido de tu hermana No es tuya Pero sabes que lo que está haciendo es ilegal, ¿no? No puedes Intentar matarle Ni mandar a mercenarios Como has estado haciendo Todas estas horas Ahora mismo te puedo matar Mira, te vamos a dar un aviso Como vuelvas a entrar por esta puerta Te pegamos un tiro y no preguntamos Vale Vale, vale, vale Venga Vete, cubriendo Cuántos está, tres Uno Dos Tres Vale Yo creo que no te va a volver a malestar Vamos a estar igualmente vigilando Vale ¿Quién es ese? ¡Un clon! ¡Un clon! ¿Cómo? ¡Pero bueno! ¡Un clon! ¡Pero bueno! ¡Pero falso! ¡Pero un clon tuyo! ¡Pero bueno, primo! ¡Pero! Te atresa a los fans Vale A ver, vamos a hacer una cosa Señor Lo he dicho Nos vamos a esconder en otro lado A la que vuelva tu cuñado Que es que seguro que vuelve Le vamos a pegar un tiro En cuanto entre por la puerta ¿Vale? ¿Te parece bien? Ah, sin duda ¿Te parece bien? Vale Vale, venga Ahora venimos Ahora podríamos ir ahí A el tejado ese ¿Cuál? Mira ahí A donde está la nave Es alienígena La nave alienígena ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién dispara? Vale, vale Estaban dando más mercenarios No se ha prendido, eh Bueno, vamos a vigilar, eh Vale, vale Vamos a vigilar Tengo aquí otro chip de estos Si vuelve a entrar Le pegamos un tiro No sé Es que la próxima A un tiro en la cabecita Vale Ya, ya Estoy viéndole otra vez Y ha mandado otro mercenario ¡Oh! ¿Qué es eso? Sin ir Vale, vale Vamos a ir a la casa, ¿vale? Vamos a ir ya Que no me fío del cuñado ese Que ha mandado a cuatro A más de cuatro mercenarios A matarle No me fío ni un pelo Hay una persona Hay una persona ¿Dónde? ¿Dónde? Lo he escaneado, lo he escaneado Vale, a ver Lo veo, lo veo No lo mates Aquí, aquí No lo mates Alto ahí Somos dos Tú eres uno No dispares O te mató Sí ¿Dónde está el señor este? Pues lo matado Tengo la herencia ¿Cómo que lo has matado? ¿Cómo que lo has matado? ¿Dónde está el señor? ¿Señor? Muerto No me lo puedo creer Lo has matado ¿No? Sí Lo haces tú Lo hago yo ¡Ay! Que le mandan a otro mercenario Pero bueno Pero bueno Te dejo los honores Vale, cobre Que se escapa Disparale Mátale, mátale Mátale Vale, vale Está muerto Vale Que tenía Tenía un Que tenía un Que tenía un No me lo puedo creer A ver ¿Sabes qué vamos a hacer? Para que no haya más problemas Vamos a destruir Esta casa Así no hay más problemas Eso sí Clark Misión fallada Es la primera vez Que fallamos una misión No hemos conseguido salvar al Al humano Sí, pero Esto lo quitamos del informe Y será mejor que nos vayamos uno en una estadía De las naves alienígenas Porque todavía no podemos volar Bueno, también es verdad Vámonos Vámonos Claro Yo no sé conducirlo ¿Qué sabes? No, no sé No sé Por deberías Hunduzco yo Es una labia alienígena Yo creo que yo sé Vale Que abduzco Abduzco algo para el recuerdo Venga Venga, nada más Aunque esto no me va a tener muy buenos recuerdos Pero bueno Bueno, nos vamos Clark Ya iremos a otra misión A ver si conseguimos Hacerla bien Y no quitarla del informe Vale, ahí se queda la maca Vámonos Vámonos